Es el Pachón MC Con Vita Norte Hay quien no soporte Si me muero de un pasón Le dico esta canción Vita Norte es mi pachón La maldad hasta el cajón Seguimos en el avión En Alfa, en Alcantón Vita Norte ni el patrón Así que cámara de acción Ando bien bendito Como te lo explico La rima que yo cargo Créeme, mi hijo, no es un mito Siempre de caninco Alguien me aconseja De mis loqueras locos Ya perdí la cuenta Amantes de los carros Siempre adictos a la fiesta Ando con la raza Que nunca inventa Pachón MC El Fete Vita Norte No hay quien no soporte Ya estamos pensando En sacar el pasaporte En sacar la pinche brisa Siempre sonriendo Como la Mona Lisa Viviéndola rico Aunque deprisa No por cualquiera Yo me quito la camisa Nos encontramos ready Sonando hasta Saturno Les recomiendo Siéntense Esperen su turno Mi flow se me resbala Como gorda en tobogán Vengo tirando bombas Como los de Yucatán Y ya no me paran Yo aguanto para Vida prestada Hay que disfrutarla Siempre fluyendo tranquilo Como el nado tan suave De la mantarraya Solo no se me confíen También ella carga veneno Se junta frecuencia visual Pachón MC Andamos de estreno Siempre sin freno Prendiendo el leño Todo se logra No quiero sobras Llevo presente un consejo Quien no trabaja No logra La muerte es la vida La vida es la muerte En estos terrenos Está bien caliente Siempre me dijo mi jefe De ningún chaqueto se deje Seguimos en el avión En andas en el cantón Vida más de mil pachón Así que cámara y acción Aquí aplicamos Siente por diente Mente inconsciente Nada inocente Con el pachón MC Nomás dos miran Y quieren correr Un churrito Y adiós al estrés De ruido por la vía Nunca en la fría Tienen la mano Siempre avionados La envidia crece Aquí no hay pedo Colando con banda Que rifa el 13 Si no te parecen Vuelan los dientes Se tiran los aros La muerte bendice Locos borrachos Los vecinos dicen Se prende la llama Nunca se apaga La gota no quema Frío crea el cristal Para volverse a quemar Toda la banda se da Le dispara Otra rola grabar Si no para Que estamos acá La tela se rola Firme como Soldados de Roma Nadie se abre Verde el aroma Ideas flotan Llegan y se van Como el dinero Pero la banda No deja caer Dijoles tortillas Pero hay que comer Donde comen Dos comen Tres aquí Todo parejo En buenas y malas Cámara banda Ya se las ha Ya se las ha Si no me acuerdo de un corazón No hay ni tejido esta canción Vito el amor de mi pechón Ramo a la luz del cajón Tres aquí Tres aquí Tres aquí Tres aquí Gracias por ver el video.